Hola, bienvenidos al canal de La Chica Brit. Hoy quiero recomendaros una novela, un clásico. Pero recordad, las novelas de hoy pueden llegar a ser los clásicos del futuro. Así que hoy os quiero recomendar una novela negra muy especial. Jim Thompson, el asesino dentro de mí. ¿Por qué es especial? Porque está escrita bajo el punto de vista del delincuente. Y eso no es muy común. El lector se va a encontrar en un personaje muy potente, en una novela corta, relativamente corta. Y la va a disfrutar porque va a sentir rabia, venganza. Lo va a hacer zozobrar al lector. Y como novela que puede llegar a ser un clásico del futuro, tenemos la que hemos elegido en el grupo de lectura. En concreto, Paula Medio. Nuestra compañera ha elegido La Granja, de Joan Ramos. Aunque no sabemos si será una novela del futuro clásica, que todo el mundo leera. La primera frase nos deja aquí la de portada un poquito así. Una distopía feminista que visibiliza a otra edad y sacude los cimientos del hiperpatriarcado. Pues bueno, ya os contaremos. Pero hoy os recomendamos un clásico. Jim Thompson, el asesino dentro de mí. Hasta otra. Jim Thompson, el asesino dentro de mí.